¿Cómo desactivar el sonido al bloquear en un iPhone 8? Si quieres quitar el sonido que hace tu iPhone 8 al bloquear, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Déjame decirte que si el vídeo te sirve, te agradecería mucho un me gusta. Ahora tienes que entrar en ajustes. Ahora que estás dentro de ajustes, vas a bajar y tienes que entrar en sonidos y vibraciones. Cuando estés dentro de sonidos y vibraciones, vuelves a bajar y como puedes ver aquí tenemos la opción de sonido al bloquear. Simplemente le vamos a dar para desactivarlo. Es muy sencillo y así sería. Así como puedes desactivar el sonido del bloqueo en un iPhone 8. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así te agradecería un me gusta y sobre todo que te suscribieras. Hasta la próxima.